Hola, ¿cómo están? En este video vamos a seguir analizando cómo incorporar a tu estrategia de comunicación las redes sociales y quiero que prestemos especial atención a Twitter. Twitter en realidad es una herramienta de comunicación. Tiene 316 millones de usuarios que van de entre 18 a 54 años, pero el 42% de esa población va entre 26 a 35, con lo cual tiene una población joven, pero no tan adolescente, sino a partir de los 26 años. La particularidad de Twitter es que es una red social de microblogging. Es una red social en la cual se comparte mucha información de gran calidad, pero corta. Tienes un espacio muy chico para contar una idea bastante concreta y hay que saber utilizarla, no es para cualquiera. Es una red social que se usa mucho para los medios de comunicación o los medios de información. tiene mucha inmediatez, tiene gran llegada y es exponencial porque la posibilidad de que tus seguidores compartan la información con otros seguidores hace que tu visibilidad crezca muchísimo. Vamos a ver de qué se trata Twitter específicamente in situ para que entiendas cómo se usa y cómo se ve y cuál es su interfaz. Esto es Twitter. Twitter, como verás, tenés un nombre de usuario que arranca con un arroba y tu nombre de usuario. Vos sos seguidor de otra gente y la gente es seguidora tuya. Acá los posteos o los contenidos se conocen como tweets. Vemos que hay algunos que tienen imagen. Se hace una breve introducción en la imagen. Acá, como verán, tenemos la suerte de tener un ejemplo de una pregunta. Las preguntas funcionan muy bien en Twitter porque generan mucha respuesta por parte de tus usuarios. Se pone una palabra que se llama hashtag. De esta manera estamos empezando a generar tendencia de temas y un link. El link, si yo lo aprieto, me redirige al sitio en cuestión donde está planteado el tema y yo puedo traccionar gente a mi sitio, ya sea mi blog, ya sea mi web. Entonces, genero una oración cortita y concreta de menos de 140 caracteres, un hashtag y un link. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo posteo una imagen, la imagen me consume 23 caracteres, con lo cual de los 140 caracteres que yo tenía, solamente me quedan 117. Y se recomienda que el texto que yo ponga sea menor a 100 caracteres. ¿Por qué? Porque si yo posteo la imagen ya tengo 23 más y porque aparte está bueno que dejen el espacio para que quien me sigue pueda hacer un comentario sobre mi posteo y no simplemente postearlo. Si yo no dejo este mínimo resto de caracteres para que la persona ponga algún comentario, coarto la posibilidad de que la gente cree contenido conmigo. Estos temas que están acá, que se ven como tendencia, son los conocidos como trending topics. Si yo me subo a un trending topics, por ejemplo, tomemos este Happy Halloween, si entro ahí voy a ver todos los tweets que se generaron sobre este tema. Si yo me subo a ese tema, voy a tener mayor posibilidad de que me vean porque toda la gente que entre a ver va a encontrar tweets míos dentro de esta categoría. Obviamente, si uso una categoría, el tweet que pongo tiene que estar relacionado con esa categoría. No puedo subir cualquier cosa. Respecto de frecuencia y temporalidad, si es una empresa B2C, o sea, si tus clientes finales son consumidores finales, te conviene postear los días miércoles y los días sábados y domingos porque está probado que tiene un 17% más de interés y atención en esos momentos. Si es una empresa B2B, si tus clientes finales son otras empresas, te conviene más postear durante la semana. El miércoles también es el día más fuerte, pero postear durante la semana porque es cuando tus empresas están viendo las redes sociales. Respecto al mejor momento del día, al mediodía y entre las 5 y las 6 de la tarde, son los momentos en los cuales la gente tiene más tiempo para leer y donde va a hacer más clic en los vínculos que vos pongas. Los retweets se realizan durante toda la jornada laboral, pero la idea de que te lean el link externo se va a dar más si lo haces entre el mediodía, que es la hora del almuerzo, siempre viendo el horario de tu país, y entre las 5 y las 6 de la tarde, que es donde la gente dejó de trabajar y se está moviendo. La idea de Twitter es crear contenido, ser una fuente de información interesante, interactuar con referentes. Si vos arrobás, por ejemplo acá, arrobás a otro referente que tiene, en este caso, 3.462 seguidores, estos seguidores van a ver el tweet que vos hiciste, que no son tus seguidores, pero son los seguidores de la gente que vos estás mencionando. Entonces, traten de identificar quiénes son las personas que son referentes de tema en su mercado y traten de arrobarlos. ¿Por qué? Porque sus seguidores van a empezar también a seguirlos a ustedes o a leer sus posteos, que eso es súper interesante. La regla de Twitter para ser exitoso es 90-10. ¿Qué significa esto? 90% de contenido de otro y un 10% de contenido propio. La idea de Twitter es ser interesantes. Entonces, no posteen todo el tiempo promociones y contenidos de mercado, de producto de ustedes, sino que tratan de traer información importante para sus seguidores que provean valor, que sumen un diferencial a su marca fuera de lo que es su producto o servicio. Entonces, tengan en cuenta estos pequeños tips. Provean valor a sus seguidores. Tweets cortos, pero no abreviando palabras, sino acortando ideas. Traten de que sean de menos de 100 caracteres. Pongan imágenes que funcionan súper bien. Si son una empresa B2C, fines de semana. Si son una empresa B2B en los días de la semana. Tengan poder de síntesis. Arroben a otros seguidores y espero que con todos estos consejos puedan armar una buena estrategia de comunicación en Twitter. Les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.